Tengo mil deseos sin pared Tengo una sombrilla, un gato pardo Tengo un par de enanos que me quieren Y un televisor de contrabando Tengo cosas que decirte, tengo Tengo poesías que me salvan Para no tener que decir cosas Tengo una mujer que no se cansa De abrirme los brazos y de oírme Tengo cosas que decirte, tengo Pero no me digas más Que tengo que hacer con lo que tengo Mejor cada cual que use su verdad Yo así lo entiendo Yo así lo entiendo Tengo muchos sueños en la mente Que me gustaría compartirlos Tengo muchas ganas de vivirlo Aunque sean sueños diferentes Tengo ganas de hablarte de frente Tengo Tengo una guitarra que me esconde Para no tener que decir nombres Tengo un vendaval y tres sombreros Tengo mucho amor, busco dinero Tengo cosas que decirte, tengo Pero no tener que hacer con lo que tengo Pero no me digas más Que tengo que hacer con lo que tengo Mejor cada cual que use su verdad Yo así lo entiendo Yo así lo entiendo Con lo que tengo 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 Yo así lo entiendo Yo así lo entiendo Yo así lo entiendo Y yo así lo entiendo